Urollóan va a ser el presidente de la Junta. El presidente de la Universidad de Puerto Rico es el presidente de esta Junta. ¿Ya está? Ya está, ya está puesto, él es el presidente de esta Junta. ¿Pero la Junta vota el día mismo y elige el presidente? Pues ya no, ya no. Se hicieron unas enmiendas que se presentaron ayer y se aprobaron, donde él es el presidente de esta Junta, va a ser el presidente de la Universidad de Puerto Rico. Yo no cuestiono las intenciones pedagógicas del presidente de la Universidad de Puerto Rico, ni aquí va a estar el decano de la Escuela de Pedagogía. El decano de la Escuela de Pedagogía, obviamente, ha dicho que está en contra de este proyecto. Curiosamente, su hijo fue a la UHS. Claro, así es fácil, ¿verdad? Es fácil cuando el hijo de uno va a la escuela privilegiada, pero el hijo de los demás que no puedan ir a la escuela, pues eso me parece que es doloroso. Y es fácil para Carlos Gallizá decir que él está en contra de este proyecto, pero sus hijos fueron a la escuela privada, Espíritu Santo. ¿Tú sabes? Yo creo que eso es fácil. Pero vamos a ser realistas, la madre y el padre, que no tienen para que sus hijos vayan a la escuela privada, ni a la UHS, pues esos son los que a mí me preocupan más que nada. La Escuela de Pedagogía La Escuela de Pedagogía